Elizabeth Acebo trabajó en nuestras empresas durante muchísimos años. Durante todo este tiempo la conocí como una persona seria, responsable, trabajadora, que dedicaba toda su vida a cumplir formalmente con sus obligaciones. En algún momento se fue a los Estados Unidos en busca del sueño, del paraíso que hay allá, y decepcionada de lo que vio allá, se regresó para Puebla. Buscó otro trabajo, en otro ambiente y en otro lugar, tratando de ubicarse. Su vida entera la dedicó al único hijo que le dio la vida. Ella se consagraba en tiempo, esfuerzo y alma a educar y a formar a su pequeño niño. El viernes pasado, lamentablemente, al mediodía, aproximadamente a las 2.50 de la tarde, un automóvil, una camioneta conducido por un joven de apellido Madrid, tuvo la desgracia de atropellar al niño y que el niño muriese en el accidente. Contaba con solamente 11 años. Cuando nos enteramos de la noticia, un nudo en la garganta fue lo que sentimos y de inmediato las imágenes de Elizabeth trabajando, luchando por formar a su pequeño se agolparon en mi mente y en la de todas las gentes que trabajan en nuestra empresa y en la empresa donde ella actualmente presta sus servicios. En ese momento, nuestro pensamiento y nuestra acción fue de solidaridad, de afecto, de darle un poco de consuelo. Tuve la oportunidad de poder ayudarla junto con dos compañeras de trabajo de ella en el papeleo necesario para que el cadáver fuese entregado a la funeraria. Y curiosamente me llamó la atención cómo estamos de mal distribuidos en la impartición de la justicia en Puebla. El accidente se produce en la avenida Esteban de Antuñano con la 17 Poniente y la agencia del Ministerio Público que tiene que atender el problema legal de la entrega del cuerpo, el acta de defunción, se encuentra frente a la unidad San Bartolo allá en la 123 Poniente. Es verdaderamente absurdo que teniendo a unas cuantas calles la delegación de la Diagonal Defensores de la República se tengan que trasladar o nos tengamos que trasladar en un vehículo por casi media hora o a través del periférico para llegar a un punto distante y lejano de donde ocurrieron los hechos. Debo decir que acompañando a sus compañeras de trabajo tuve la oportunidad de presenciar las declaraciones que hacían los familiares ante las autoridades y vi al jovencito que conducía el vehículo que le quitó la vida al hijo de Elizabeth. Mientras los familiares trataban de declarar para sacarlo del problema que obviamente siendo un accidente imprudencial sale bajo fianza lo que no percibí en ningún momento fue que le dijeran al muchacho lo grave de lo que había ocurrido. Todos estamos expuestos a un accidente. Seguramente este jovencito de apellido Madrid, al igual que pudiera ser mi hijo o que pudiera ser cualquier hijo de ustedes, puede tener un accidente. Podemos, inclusive, teniendo un accidente, salir bajo fianza pero definitivamente lo que no podemos hacer es devolverle la vida al niño ni devolverle la felicidad a una madre a quien le destrozaron su hogar y su vida con este accidente. Pero tampoco podrá este muchachito borrar de su memoria la responsabilidad que tiene o que tuvo si efectivamente venía con exceso de velocidad. Porque ante las autoridades podremos decir lo que queramos y salir bien librados. Pero ante la conciencia, la que no se borra la que nos acompaña hasta el último instante de nuestra vida no podemos engañarla. Si efectivamente fue su culpa y venía con exceso de velocidad lo tendrá en su conciencia por la vida entera.